El cambio de ministro de salud dejó en claro que la reunión con el anterior ministro Rodolfo Rocavado en Tarija respecto al SUS no tiene validez alguna, puesto que al no estar presente el gobernador Adrián Oliva, el encuentro no tuvo ningún avance. No, yo quiero indicar que no ha habido la mesa técnica. Lastimosamente cuando vino el ministro Rocavado para ver con el SUSAD, para ver cómo complementaba, fortalecía el SUSAD en Tarija, el gobernador brilló con su ausencia, o sea no pudieron hacer absolutamente nada porque estaban solamente el director de sedes y los técnicos y no estaba el gobernador. Aquí el convenio tiene que ser con el ministro y el gobernador, viendo el ministro Rocavado a eso, a ver cómo puede complementar, fortalecer el SUSAD en equipamiento, infraestructura y recursos humanos. Lastimosamente el gobernador una vez más cuando viene el gobierno nacional a querer ayudar a Tarija, brilla con su ausencia. Asimismo, refirió que no podrán avanzar respecto al SUS, ya que el gobernador en reiteradas ocasiones, cuando el gobierno nacional frecuenta a Tarija, evade los encuentros. El SUS tiene más de 6 millones de dólares para darle a Tarija en el tema de salud, entonces cómo no van a querer inyección económica fuerte para Tarija, para que tengamos un sistema de salud fuerte en Tarija. Entonces yo lamento la postura del señor gobernador de no estar presente el día viernes cuando estaba el ministro. No hubo mesas técnicas en la tarde porque el ministro dijo, yo me reuní con el ministro Rocavado porque no estaba la autoridad máxima.